Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Es muy bonito, ¿verdad? ¡Ella! ¡Ella es mala! ¡Oye! ¡Tienes una dentita roja! ¿Yo? ¿Te gusta mi color rojo? ¡Me encanta tu color rojo! ¡Uy, qué linda! ¡Yo creo que tú estás un poco perdido! ¡Sí! ¡Usted es muy buena! ¡Claro que sí! ¡Mírame! ¡Soy blanquita! ¡Ay, qué linda! ¡Nadie ha dicho que no me lleve con mi narizita roja! ¡Ella es mala! ¡Ella es mala! ¡Usted es muy bien! ¡Shhh! ¡Mírame! ¡Muy bien! ¡Qué te mereces! ¡Mírame! ¡Gracias, amiga! ¡Ah! ¡Eres mi amiga! ¡Claro que soy querida! ¡Ladré capturar a Rodolfo el reno! ¡Ahora solo me espanto! ¡El gosito colorado de Papá Noel! ¡A ver qué es lo que me duele mi báculo mágico! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un duende! ¡Ah! Ya me lo dijeron. Por acá puedo ver a un duende. Lleva una bola blanca. ¡Ah! ¿Qué es esta bola blanca? ¡Ah! ¡Era el tonto de Prosti! ¡Ay, ese pobre muñeco sin cerebro! ¡Ay! Pero veo que están... ¿Están viniendo para acá? ¡A mi castillo! ¡Ay! ¡Pero qué mejor! ¡Que vengan a mi castillo! ¡Y los voy a capturar! ¡Y así conquistaré la Navidad! ¡Y los voy a hacer creer que estoy... ¡Concelada con una estatuas! A ver Por aquí, Frosty Por aquí Oye, Frosty Ten cuidado, es un castillo muy viejo Y muy peligroso ¡Maldada! ¡La reina! ¡Maldada! ¡La reina malvada! ¡Guau! Oye, Frosty Menos mal, tú la viste Cuando se estaba llevando a Rodolfo Pero, pero mira No creo que sea ella, no se mueve ¡No! ¡Ya ha acontecido! ¡Ni un respeto! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No, ni loco me acerco! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¿Qué? ¡Frosty! ¡Ten cuidado! ¡Frosty! ¡Frosty! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un estazo! ¡Frosty! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Que! ¡Sí, qué! ¡No! ¡No se mueven niños! ¿Tendrá cosquillas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ha acontecido! ¡Ya ha acontecido! ¡Sir! ¡As íb example! ¡A ver! ¡No se mueve! ¡Ella no puede vernos! ¡ année! ¡ ще haemos historian! ¡A ver, a ver! ¡Love! ¡ clapping! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡No se mueve! ¡Está viva! ¡A la casa pastilla! ¡Tiene un mojo! ¡No se muere! ¡Es una estafa! ¡Es una! ¡No no! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Aaah! 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 Pero no serán los que se queren convertidos en un santo. ¡La conseguí! ¡La compartí en un santo! ¿Pero no eran dos? ¿No eran dos? Ay, pero ¿y cómo te comes al duende? ¿Te has comido al duende? A ver. Ay, a ver, pero está pobrecito el duende. ¡No importa! Porque ahora te tengo en mi poder. Oye, falta solamente Rodolfo el reino que también lo tengo ahí. Y con mis poderes te voy a mandar también al calabozo. ¡Vamos! ¡Al calabozo! ¡Camina! ¡Ros! ¡Camina! ¡Camina! ¡No! ¡Camina! ¡Capturados los dos! ¡Ja, ja! ¡La bola blanca de Prost! ¡Y Rodolfo el reino! ¡Porque falta uno! ¡Solamente me falta uno! ¿Me falta uno? ¡No! ¡No fue malo a él! ¡Este qué es! ¡No veo a nadie! ¡Por dónde! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡No, no! ¿Pero qué no te estoy viendo ahí? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El doble silla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no solo había comido a Prosti! ¡No, no, no! ¡Proja, broja! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Y ahora, ahora te voy a perseguir porque soy bien valiente! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo me vamos a perseguir? ¡Mira cómo te siembla la espierta! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Ah! 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 ¡Bruja, detente! ¡Ah! 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 Bueno, yo también! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, bruja? Ay, cuando yo era una hija de la Navidad, chiquitito y pequeñita como los que estaban acá, todos se burlaban de mí por mi cabello blanco. Ay, ¿en serio? Se reían y se reían, pero yo no entendía por qué. A ver, dime, ¿qué tiene Elsa de Arendal que no tenga yo? Bueno, tiene un castillo de hielo y grita libre de sol. Por eso es que me escapé. Me va a ser al lado oscuro. Voy a ser libre, ¿eh? Voy a intentar libres hoy. Y estoy seguro que me veías muy bien. Pero, pero, Ada, ¿por qué en vez de ser mala y cantar libres hoy pero sola, ¿por qué mejor no tienes amigos como Rodolfo o Frosty o yo o Papá Noel y celebras Navidad con nosotros? ¿Por qué de eso se trata la Navidad? De estar con la familia, con los amigos. ¿Con la gente que te quiere? Pero, 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 todos se burlaban de mí. A ver, ¿qué te parece, Brujita? Y es que le preguntamos a los niños. Niños, ¿ustedes se van a burlar de la Brujita? ¡No! ¿Y se van a burlar de sus otros compañeros por ser diferentes? ¡No! ¿No, verdad? ¿Es verdad? ¿No se van a burlar de su cabello blanco? ¡No! ¡Qué bonito tiene que ser mejor de su cabello! Sí, te queda muy bonito, Bruja, en serio. ¿Qué te parece si traes y liberas a Rodolfo y a Frosty y nos vamos todos juntos? ¿Y si hago eso, entonces volveré a ser un ala de la Navidad? ¡Claro que sí! Estoy seguro que es santa, que papá no te puede ayudar con eso. ¡Ay, está bien! ¡Está bien! Voy a traerlos inmediatamente. ¡Los va a traer inmediatamente! ¡Rodolfo! ¡Pero sí! ¡Ya son libres! ¡Los están liberando! ¡Aquí todos cantaremos libres hoy! ¡Wow! ¡Pero sí, Rodolfo! ¡Pero sí, Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Cómo estás? ¡Pero ella es mala! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres mala! ¡Me encerró! ¡Yo sé, yo sé, Rodolfo Pero! ¡Pero niños, ¿qué aprendimos? ¡No, no, este como! ¡Tú serás pequeñito! ¡No te vas a burlar de otro! ¡Ay, no! ¿Estás arrepentido? ¡Estoy muy arrepentida! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡No te vas a burlar de otra! ¡Qué bonito tener mi pelo blanco! ¡Es diferente a todo! ¡Sí, yo me disculpo! ¡Pero bueno, yo tengo que partir porque tengo que irme de acá! ¡Ay, pero está muy lejos! ¡Mira! ¡Pero si te quería dar un abrazo! ¿A mí? ¡Rodolfo! ¡No te tienes que ir! ¿Por qué no? ¡Porque todos te queremos allá en el Polo Norte con nosotros! ¡Tú eres muy, muy importante! ¡No, no, no, no! ¡Es importante porque nadie me quiere porque mi nariz es roja! ¡Pero Rodolfo! ¡Mi cabello es blanco y ahora todos me senten! Además, niños, ¿ustedes saben para qué sirve la nariz roja de Rodolfo? ¡Para que pueda alumbrar la noche y en especial, ¿sabías que en Lima hay un montón de niebla? ¿Cómo va a haber papá en Rol con tanta niebla? ¿Es verdad, chicos? ¡Sí! ¡Ay, ¿ustedes me quieren también? ¡Sí! ¡Ay, no me quiero! ¡Rodolfo eres muy importante para la Navidad! ¡Y como yo lo sabía, por eso te secuestré! ¡Ay, chicos! ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Sabía que si te secuestraba podría tener a Papá Noel! ¡Porque eres el reno más importante de toda la Navidad! ¡Chicos! ¿Soy el reno más importante de la Navidad? ¡Sí! ¿Porque mi nariz es roja? ¡Sí! ¿Y puedo conducir el video? ¡Sí! ¡Y ahora estoy a punto de volverme a brujo de nuevo en la Navidad! ¡Entendiste! ¡Ay, muy bien! ¡Entonces voy a hacer uso de mis poderes mágicos para irnos todos juntos! ¡A la Navidad de Papá Noel! ¡Y ya fuimos! ¡Ya fuimos! ¡O vamos! ¡Lo traemos! ¡O vamos! ¡Ajá! ¡Ustedes solamente concentrense! ¡Tómense de las manos! ¡A ver, a ver! ¡Eso! ¡Tómense de las manos! ¡Chicos! ¡Tómense de las manos! ¡Tómense de las manos! ¡Tómense para que haga fuerza! ¡Para que haga fuerza! ¡Tómense para que haga fuerza! ¡A ver, a la Navidad! ¡Tómense de las manos! ¡Ya está listo chicos! ¡Tómense de las manos! ¡Ustedes se usen imaginación! ¡Y! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Para hacia la izquierda! ¡Para adelante! ¡O once! ¡O once! ¡Woooh! 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 El muñeco de nieve Y ahí está la malvada Que la salvamos Hada de la navidad ¿Dónde te habías venido por tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin perro? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tu camión sigue tan hermoso y blanco como siempre? ¿Pero verdad es hermoso? Muy hermoso ¿Por qué te fuiste? Todos se rayan de mí Y yo pensaba que no te quería No, todos te queremos Al igual que Rodolfo Al igual que Miedo Sin Y al igual ahora que Prosti Recuerden, no es bueno burlarte de nadie El bullying es malo Tenemos que tener en cuenta Que los sentimientos son los más importantes Y que todos somos iguales Y que debemos amarnos siempre ¿Verdad? ¡Oh, mi Ada! ¿Pero qué haces con ese báculo tan feo y negro? No, 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 ese báculo ya no va Porque ese báculo es malo Yo tengo un centro mágico para ti Vas a ver Lo traigo enseguida porque vas a volver a ser el aro de la Navidad ¡Gracias, Rodolfo! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¿Recuerdas? El báculo que usabas antes para que puedas hacer bondades a todos ¡Muchas gracias, papá! Y ahora sí Ahora Ahora Y ahora Que estamos todos juntos Rodolfo el Reno Con su hermosa nariz Ya aprendiste Que tú Ayudas a Y tú me ayudas a guiar Todo el trineo Para no perder el camino Ahora Mirosín Ven para acá Por tu gran valor Por tu gran, gran valor Ahora serás bautizado como el duende Valerosín ¿Valerosín? ¿En serio? Ya no te llevarás Mirosín Ahora serás Valerosín ¡Valerosín! ¡Aplausos para Valerosín! Y Frosty Tú siempre tuviste un cerebro Porque diste las mejores ideas Y le guiaste a Valerosín Al camino Al castillo Donde estaba Rodolfo atrapado Así que Siempre tuviste un cerebro ¡Sí, Frosty! ¡Y tú! ¡Aplausos! Y tú ya sabes Bienvenida otra vez Y serás otra vez Una de las hadas de la Navidad ¡La de las hadas de la Navidad! ¡Fuelan con todas ustedes! ¡Sí! ¡Con tu hermoso cabello blanco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ya viene! ¡Ya van a ser los doce! ¡Tenemos que celebrar con unos lindos globos de colores! ¡Felicidades! 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 Y recuerden que la Navidad es el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones Y estar juntos en familia y amigos ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Rodolfo de Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó